Y en tanto, la provincia de Córdoba, el presidente del Tribunal de Apelación, Isabel Sánchez Torres, se expidió a favor de las medidas cautelares promovidas por más de 2.000 vecinos y ordenó a la empresa Ecogas retrotraer las tarifas a la fecha antes del aumento, es decir, al 31 de marzo, por tres meses. Torres precisó a los medios locales que la resolución tiene que ver únicamente con la medida cautelar y el plazo es el que se fija en dichas medidas contra el Estado. Asimismo, el camarista explicó que, en ese término, los jueces de primera instancia deberán expedirse sobre la cuestión de fondos, que son los recursos de amparo por presunta inconstitucionalidad de los aumentos. Las tarifas, textualmente, deberán retrotraerse al 31 de marzo y la resolución es de aplicación inmediata. Esto es lo que dijo textualmente, reiteramos, el camarista. La justicia, como ya lo había hecho en otra oportunidad, ha hecho lugar a la medida cautelar. Esto es suspender los efectos del tarifazo y retrotraer la situación al 31 de marzo de este año, es decir, ha mantenido la vigencia de la anterior resolución. El alcance, en principio, es para toda la provincia de Córdoba. Nosotros lo habíamos pedido de esa manera, que tuviera efecto, digamos, ergaoma se llame, es decir, más allá de que habían sido varios mil los que presentaron, porque tuviera efecto colectivo hacia todos los vecinos de la provincia de Córdoba. Con respecto a las personas que pagaron, si bien todavía no hemos leído la resolución, pero tenemos entendido que la Cámara ha determinado que hay que esperar la determinación de lo que es el amparo. Para quienes no hayan pagado, la empresa va a tener que refacturar y, por supuesto, se pagaría de acuerdo, reitero, la vieja tarifa.